Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Recetas Perrunas. Hoy vamos a hacer canelones de ternera. Canelones de ternera y berenjena. Como podéis ver, tenemos aquí nuestros ingredientes. Berenjena, que yo ya las tengo previamente cocidas porque ahora os comentaré. Carne de ternera y para la bechamel de los canelones, maicena o harina de maíz y agua. Simplemente. Son poquitos ingredientes, pero van a salir una receta súper interesante. Súper interesante porque a la vista humana es una receta súper curiosa. Pero sin embargo, a nuestro perro le va a encantar y a nosotros nos va a encantar que el perro coma comida tan similar a la nuestra. Así que procedemos. Cogemos nuestra berenjena. Yo, como ya os digo, la tengo previamente cocida. Lo que tenemos que hacer es cortarla muy finita. Como podéis ver, yo la he cortado muy finita. La he cortado a cuchillo porque yo no tengo mandolina ni ninguna herramienta. Sin embargo, podéis cortarla como queráis. Muy finita y la pasamos unos 5 minutillos por el agua hirviendo para que se ponga blandita para poder manejarla. Ahora cogemos nuestra carne de ternera. Vamos a coger un bol para poder amasarla un poco y compactarla. Es simplemente carne de ternera sin más, ni aceite, ni sal, ni pimienta, nada. Obviamente a nuestras mascotas no podemos darle sales. Podríamos darle porque incluso en los piensos de saco que compramos llevan un porcentaje de sal para cumplir los cánones de nutrición animal. Pero nosotros la vamos a utilizar tal cual. La ponemos en nuestro bol. Varía poco el bol, pero bueno. Para compactarla un poco. Lo pongo aquí para que lo veáis. Para compactarla un poco. La amasamos un poco para que esté más firme a la hora de montar nuestro canelón. Y cogemos nuestra berenjena. La ponemos en el platito que vayamos a utilizar para ir al horno. Y cogemos un pellizquito de nuestra carne. Hacemos como si fuera una almondiguita. Y la apretamos para que coja la forma de nuestro canelón. Me he pasado un poquillo. Nada más. La cogemos, la aplastamos, la ponemos así. Y damos vuelta. Para que lo veáis. Damos vuelta. Y tenemos nuestro primer canelón. Lo ponemos preparado. Voy a quitar esto de aquí. Y seguimos. Tenemos nuestros canelones. Vamos a hacer 5 canelones. Esta comida no es una comida completa. Es simplemente una comida porque a nosotros nos gusta que nuestro perro de vez en cuando coma algo especial. Ya sea por su cumpleaños. Ya sea por cualquier evento importante. Cogemos otro trocito de carne. No mucho porque como ya veis antes no ha pasado. Si coges demasiado se te rompe la berenjena. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. La berenjena es una verdura que a simple vista está firme, sólida, pero cuando la cocemos se nos salen las pipas. Se nos queda de todas formas como lo vamos a cubrir con bechamel va a quedar perfecto. Y seguimos. Una vez tenemos nuestras berenjenas ya preparadas, pasamos a hacer la bechamel. Nos vamos directamente al fuego. Una vez aquí vamos a pasar a hacer la bechamel. Os comento que nosotros vamos a hacer una bechamel básica con agua, ya que no podemos utilizar muchas cosas para nuestras mascotas. Sin embargo, podemos hacerla con algún ingrediente como caldo de pollo que hayamos nosotros hecho previamente o algún tipo de caldito de hueso que utilicemos. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el agua y la maicena que vamos a remojar un poco para hidratarla. Pero esta receta se podría hacer con harinas integrales o se podría hacer con harinas de maíz normales, con harinas de avena, con muchas cosas. Sin embargo, nosotros hemos decidido hacerla fácil para que veáis lo básico y podáis investigar probando simplemente con harinas integrales. Lo que habría que hacer sería exactamente lo mismo cambiando nuestra harina. Una vez comienza a hervir nuestro caldo, nuestra agua o lo que hayamos utilizado, le ponemos nuestra maicena que hemos diluido. Este paso simplemente es para que este caldito se cuaje y podáis utilizarlo tipo bechamel. Aquí podríamos echarle un chorrito de aceite, podríamos hacer muchas cosas, simplemente para dar sabor. Esto lo vamos a utilizar, como ahora veréis, para ponerlo sobre nuestra bechamel. Y ya la tenemos lista y nos vamos. Bueno y una vez tenemos nuestra bechamel preparada, la vamos a poner sobre la perejena. Tal que así, simplemente napando, igual que si fuera un canelón para nosotros. Le ponemos un poquito. Esto sirve aparte de para dar sabor, ya que como os he comentado, podemos utilizar una bechamel hecha con caldo de pollo o con cualquier otra cosa. Aparte del sabor, nos protege un poco la perejena, ya que en el horno tiene que estar un poquito más para que la carne se haga y así no se nos tostaría de mal la perejena. Nosotros le vamos a rallar un poquito de manzana por lo alto, ya que la bechamel hecha con caldito o con agua, no va a coger un color tostadito. Y nuestra manzana pues carameliza y nos da ese aspecto más de canelón auténtico. Bueno y una vez tengamos este paso hecho, directamente nos vamos al horno con nuestros canelones. Esto lo vamos a tener como casi todas nuestras elaboraciones a unos 180 grados y vamos a tener que ir observando que la carne esté más o menos hecha. Tampoco hace falta que esté totalmente hecha, ya que nuestro perro no va a distinguir el hecho de que esté la carne bien hecha, de que la bechamel esté más o menos tostadita. Al perro le interesa el sabor y a nosotros nos interesa que a la hora del perro se lo coma, la carne esté incluso un poco menos hecha de lo normal para que tenga el aporte nutritivo que el perro necesita. Así que nos vamos directamente al horno. Y volvemos en unos segundos. Y ya tenemos nuestros canelones recién salidos del horno, como podéis ver, una pinta increíble. Nada más, decorlarlo un poquito y servírselo a nuestra mascota. Espero que le guste y espero que os guste porque es una receta que podríamos comer en cualquier momento incluso nosotros. Os veo en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado la receta.